Antes de comenzar no olvides suscribirte y compartir este video, al igual sabes que me puedes enviar cualquier contenido paranormal o curioso a mi página de Facebook o mi correo contactoplaystar.gmail.com Los Simpsons es la serie animada más famosa sin duda alguna de todo el mundo, ya que prácticamente todos hablan de ella, sin importar el motivo, pero su fama se ha debido a que aparte que es de las mejores producciones de todas, además contiene características o cosas que otras no poseen, ejemplo muy claro, esta serie se ha caracterizado por predecir una gran variedad de ocasiones, acontecimientos y catástrofes en cada uno de sus episodios. Sin duda alguna, todas sus predicciones han sido realmente escalofriantes para todos nosotros, al igual que se está hablando últimamente de una tercera guerra mundial, que obviamente los Simpsons están repitiendo en varios episodios, y esto trae a su audiencia realmente espantada, porque solo imaginen lo grave que sería un acontecimiento así y que afectaría a todo el mundo. Sin embargo, hoy no te hablaremos de eso, así que mejor vamos al punto de este video. Pues resulta que hace menos de una semana ocurrió haber acontecimientos muy impactantes en México, ya que un ducto de gasolina de Pemex explotó mientras famosos huachicoleros y personas a su alrededor estaban robando dicha gasolina. Todo esto llevó a que la gran mayoría de ellos que estaban llevando dicho acto elegante murieran prácticamente quemados, no obstante, dicho lo anterior, en un episodio de los Simpsons titulado una proposición un poco indecorosa de la temporada 13, se puede apreciar dicha predicción. No me gustaría entrar a detalles, así que te muestro la escena. Al igual que en una escena donde Lisa menciona que Homero consiguió un trabajo en la petrolera de Springfield. Y eso es lo que afirma más nuestra teoría de que las hormigas quemadas las representan como las personas que ese día lamentablemente murieron a causa de la explosión. Sin más, pon mucha atención en lo que dice Lisa. Gracias, ha sido de gran ayuda. Papá pidió una tarjeta en la biblioteca de Springfield, sacó 10 libros de petróleo y un libro llamado Muerte para Torpes. ¡Ah! ¿Debió conseguir empleo en la petrolera de Springfield del oeste? ¡Esa es prácticamente una sentencia de muerte! ¡Ah! ¡Qué pasa ahora! ¿Qué opinas? Si sabes alguna nueva predicción de los Simpsons, no olvides dejarla en los comentarios. La mejor predicción saldrá en un próximo video. Quisiera agradecer a mi amigo el Geek de la animación, ya que fue quien colaboró en este gran video. Básate por su canal, sube excelente contenido, que estoy seguro te va a encantar. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!